Algo que muchas personas pudieron notar en el final otra vez de la cuarta temporada particularmente fue que hay una escena en donde Natalie tiene el celular en la mano justamente cuando le está hablando a Gabriel, pero particularmente no tiene el anillo en ningún dedo de su mano, más bien en el dedo donde se lo había puesto en el capítulo anterior Gabriel Agreste. Ante esto mucha gente se ha preguntado ¿Félix se lo robó? ¿Lila se lo robó? ¿Fue un simple error de animación? ¿O esto será un detalle importante para la siguiente temporada de la serie que por supuesto podría marcar mucha diferencia entre lo que suceda respecto a Félix con el Miraculous del pavo real que ahora es el quien lo tiene? Pero ¿qué consecuencias podría tener esto? Félix una vez más ha engañado a Gabriel Agreste y en realidad le dio el anillo que ya le había dado a Natalie y él sigue teniendo uno de los anillos lo cual podría indicar que Félix puede regresar por algún motivo u otro o que va a hacer algo con el anillo y el Miraculous del pavo real ahora que los tiene juntos. Todo esto se está poniendo un poquito misterioso porque Félix es uno de esos personajes que de hecho mucha gente ya ha mencionado que trabaja en la serie que lo debemos de analizar muy bien porque es uno de esos personajes que va más allá ¿vale? ¿Pero a qué me refiero con todo esto? ¿Y sobre todo qué es lo que pasará? Vamos a empezar con este video de una buena vez. Sí, se viene otra teoría de cómo será la quinta temporada al menos ahora en este aspecto. Número 1. ¿Félix le robó el anillo a Natalie? Muy bien, aquí vamos a leer un post que hicieron muy interesante, así que le damos créditos a la persona que hizo el post que básicamente se llama Lady John Bajo Cielo News y dice lo siguiente. ¿Félix en realidad le dio el anillo de Natalie a Gabriel donde está el amok de Adrien? Si se dan cuenta, en la escena donde Natalie pone su mano encima de la de Adrien, que en realidad es Félix, ella tiene su anillo puesto en la mano izquierda, exactamente en el dedo anular que sabemos que Gabriel se lo dio. En el anterior episodio, Risk. Pero después, cuando Natalie se para y habla con Gabriel por teléfono, el anillo ya no está en su mano. ¿Será que él lo robó justo en el momento cuando ella puso su mano encima de la de él? ¿Y en realidad no le dio el otro anillo que se robó en el episodio Félix? ¿O tal vez solo sea un error de animación? Y este detalle en particular ha abierto muchas posibilidades, porque efectivamente puede que sea un error de animación. Lo cual de hecho se nos haría quizá un poquito extraño dado que este capítulo lo animó Samji. Y Samji es de esas empresas de animación que si bien tienen errores, no tienen tantos errores como las otras, ¿vale? Así que a lo que voy con esto es que puede que sí, sea probable, pero a la vez no y que puede que signifique algo, ¿vale? Si es que Félix le robó el anillo a Natalie, entonces estaremos ante la mayor troleada por parte del personaje para Gabriel. Porque eso quiere decir que en realidad Félix sigue teniendo el anillo. Lo cual de hecho, si recordamos el capítulo Gabriel Agreste, tiene sentido porque él mencionó que el anillo lo había dejado en un lugar seguro. Muy probablemente en su casa en Londres, no en ningún otro lugar. Así que, ¿por qué en esta ocasión lo llevaría si no sabía cómo iba a acabar el resultado, no? Quiero decir, en realidad Félix fue para descubrir a su tío, efectivamente, y también fue para ayudar a Adrien. Pero él no sabía que podía tener algo para negociar con Gabriel, ¿saben? Es decir, él de antemano antes de llegar a París no sabía que iba a pasar lo que iba a pasar como para ya haber llevado su anillo de antemano. A lo que voy con todo esto es que, como en el capítulo Gabriel Agreste, no tiene sentido que Félix llevara el anillo. O al menos eso es lo que yo pienso. Dicho esto, entonces sí está la posibilidad de que se lo haya robado. Pero entonces ahí entra la siguiente duda. ¿Cómo es que lo va a usar? ¿O cómo es que ahora, combinando el Miraculous del Pavo Real y el anillo, qué es lo que va a pasar? Y es que aquí habría que recordar un par de datos interesantes y tweets interesantes que la propia embajadora de Miraculous México nos mencionó. Número 2. ¿Cómo es que Félix usará el Miraculous del Pavo Real y el anillo gemelo que, en dado caso de que sí haya mentido a Gabriel, aún lo tiene? Bueno, esta es una duda súper grande, porque Félix con el Miraculous del Pavo Real es algo que veremos la siguiente temporada. Aquí habría que ver un par de detallitos. Y aquí leo un tweet que básicamente Miraculous México contestó. Que básicamente le preguntaban sobre el papá de Félix y si todo esto tenía cierta relación. A lo que solo contestó esto, ¿vale? Creo que eso, bueno, es una clara prueba y clara muestra de que evidentemente el papá tiene que ver. Y el papá ya sabemos que está muerto, ¿vale? Creo que la mamá, Amelie, también sabe a un par de cosas, creo que eso es evidente. Y creo yo que la teoría de que Amelie también, de algún modo u otro, sabe de la existencia del Miraculous del Pavo Real. ¿Qué es lo que hizo Emily e incluso que su padre, el de Félix, también haya usado el Miraculous del Pavo Real para crearlo a él? Creo que nos habla de muchas cosas, ¿vale? Creo que hasta estas instancias, aunque no se ha confirmado directamente, es obvio que Félix y Adrienne son sentimonstruos. Dicho entonces esto, quizá Félix trate de combinar de algún modo u otro el Miraculous del Pavo Real con el hecho de quedar libre, ¿saben? Quiero decir, quizá en la quinta temporada veamos un capítulo donde junto al Amok, que suponemos que está en el anillo, y Félix convirtiéndose en el portador del Miraculous del Pavo Real y usándolo, a lo mejor hace que sea libre o a lo mejor pasa su Amok a algún otro lado. No sé, Félix puede hacer algo similar a eso. Y ahora que sabemos un poquito más del Miraculous del Pavo Real, no se nos haría nada extraño. Por otro lado, la forma en la que Félix agarra el Miraculous del Pavo Real, al final del capítulo de la temporada 4, la verdad es que a mí no me denota malicia. No sé si soy el único que piensa esto, pero la verdad es que a mí no me denota maldad. Quiero decir, la forma en la que lo agarra e incluso como que medio lo abraza, como que me da a entender que Félix lo quiere, pero simplemente porque o bien lo añora, o porque quiere ser libre de algún modo u otro. A lo que voy es que dudo mucho que lo use para fines malvados, ¿saben? La razón del por qué lo usa simplemente será para ser libre o para hacer alguna otra cosa, o incluso para investigar quizá el funcionamiento de algún par de cosas más. Recordemos, y creo que esto es algo que mucha gente está pasando desapercibido, que Félix no le regresó la tableta a Natalie o a Gabriel. Parece ser entonces que él, en su mochila, sigue teniendo la tableta con el libro decodificado de los Miraculous. Y justamente esto es algo que Natalie probablemente se dará cuenta cuando ya regresa a París en la siguiente temporada, ¿vale? Esto es súper importante y esto es algo bien, bien loco, porque eso quiere decir que Félix tendrá acceso a millones de posibilidades con el Miraculous del pavo real. A lo que voy es que creo que esta teoría tiene sentido, puesto que en el capítulo Dearest Family se nos menciona que el Miraculous de Hawk Moth, así como cualquier otro Miraculous, tiene límites que sólo el portador le pone. Si el portador quiere hacer casi casi que cualquier cosa con el poder que tiene en su Miraculous, lo puede hacer siempre y cuando no piense en los límites, y por eso hay hojas en blanco. Por lo tanto, a lo que voy con todo esto es que si Félix lee todavía más sobre el libro, lee sobre el funcionamiento del Miraculous del pavo real, los límites pueden ser increíblemente grandes. Y así como Hawk Moth superó sus límites con el Megakuma para romper la magia de Ladybug, ¿por qué Félix no sería capaz de usar el Miraculous del pavo real? En pro de algunas otras cosas que a lo mejor pueden ser poderes nuevos, no sé. Y creo yo que vamos a ver mucho de eso en la quinta temporada. Entonces, regresando a la teoría de que a lo mejor le robó o no su anillo, creo que para la trama de la temporada 5 estaría bien que sí se lo haya robado, y que Félix siga teniendo el anillo gemelo que le había robado inicialmente a Gabriel. Por supuesto, esto es algo que todavía no confirmamos, todavía no sabemos, pero sin lugar a dudas creo que le daría mucho sabor al tema de Mayura, al tema de Félix y al tema de los anillos gemelos para la siguiente temporada. O simplemente puede que se trate de un error de animación y ya está. También está esa posibilidad, ¿no? Porque nos hacemos millones de teorías de que puede pasar esto, puede pasar aquello, y simplemente a los animadores se les olvidó animar el anillo. Que de hecho, justo hablando de eso, hay otra teoría súper interesante que tiene que ver con esto y te interesará saber. Vamos al siguiente punto. Número 3. Y si en realidad Natalie perdió el anillo pero no se lo robaron, ¿alguien se ha puesto a pensar en esto? Quiero decir, sería una locura por completo, pero quizá pueda ser una posibilidad. A ver, Natalie no es una persona descuidada, de hecho creo que es más inteligente que Gabriel Agrest, ¿no? Y además es más precavida y bueno. Ya, Natalie sabemos cómo es, a mí me fascina Natalie, y definitivamente es mucho mejor personaje que Gabriel, creo yo. A lo que voy con esto es que justo cuando se ve que no tiene el anillo, es cuando le está llamando a Gabriel y le dice que ha perdido a Adrien, que no lo ve por el tren, ¿no? A lo que voy con todo esto en particular es, bueno, si perdió a Adrien, ¿por qué no pensar a lo mejor que Natalie se puso nerviosa y trató de controlar a Adrien con el anillo? Lo movió y lo tiró o lo está guardando en otro lugar o lo tiene en otra mano, porque como no encuentra a Adrien y como ahí suponemos que está su amok, pues a lo mejor trató de moverlo como Gabriel en efímero o al final de Megalich para tratar de que Adrien regresara. También está esa posibilidad, ¿no? Digo, al final de cuentas también se ha abierto un camino súper interesante por ahí, que creo que también mucha gente ha pasado desapercibido por todo lo que sucedió, claro, pero igual es importante, ¿Nathalie qué va a hacer? O sea, es decir, perdió a Adrien y esa es la perspectiva que tiene, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que va a hacer Adrien cuando esté en su casa y de repente diga, ah, hola papá, ¿cómo estás? Gabriel va a decir, oye, ¿pero tú no estabas con Natalie? A lo que voy con todo esto es que Adrien todavía no ha terminado por ahí, tiene que pasar algo, sinceramente, muy muy grande en ese aspecto en particular, puesto que, repito una vez más, ¿cómo va a justificar que se salió del tren y que de repente ya está en París? ¿Se va a esperar a que llegue Natalie? ¿Se va a esconder dentro de su propia casa? ¿Qué va a hacer, saben? Eso es a lo que voy. ¿Y Natalie también qué va a hacer? Porque ella piensa que se le perdió a Adrien cuando Adrien está muy cómodo en su casa. Por ahí creo que podría iniciar incluso la temporada número 5, de hecho, creo que estaría súper interesante que iniciara de esa manera, porque es que es algo que creo que todo mundo pasó súper desapercibido, pero es que ¿qué va a hacer Adrien? ¿Se lo han preguntado? De hecho, pensándolo de ese modo, incluso Gabriel podría saber la identidad de Adrien o podría saber que su hijo tiene contacto con Ladybug. ¿Por qué? Porque si Félix tenía el Miraculous del perro, creo que eso hace evidente que estaba en París, ¿no? Y al estar en París y luego al ver que Adrien está en casa como si nada, cuando debería estar con Natalie regresando del Star Train, si Gabriel conecta un poquito sus ideas, podría intuir que muy probablemente Félix le ayudó a mentirle a Natalie, y que muy probablemente Ladybug fue a pedirle ayuda a Félix y que de esa manera, el hecho de que Adrien esté de regreso en su casa, pues muy probablemente es porque se intercambiaron como cuando eran niños. Y de ser así, entonces yo diría o yo pensaría que en realidad Ladybug tiene contacto con su hijo, con Adrien, además de que Félix delató que se estaba vistiendo igual que él, justamente cuando se destransforma del Miraculous del perro. Entonces si Gabriel es inteligente, creo que podría conectar todas estas ideas como para percatarse que su hijo tiene relación con Ladybug, o que al menos su hijo conoce a Ladybug, y de esa manera, si comete cualquier error, muy fácilmente creo que podría sacarle información o algo por el estilo. Por eso digo, no sé cómo van a justificar este detalle en particular de Natalie regresando del Star Train junto a Lila, pero no con Adrien y Adrien en su casa ya cómodo, porque bueno, él sigue ahí, él ya está en su cuarto. Entonces no sé qué va a pasar respecto a eso, no sé si Natalie le llamará otra vez a Gabriel, y le va a decir, oiga, su hijo está perdido, no sé dónde está, no sé, porque por ahí también no resolvieron bien las cosas. De hecho, a mí me decepcionaría mucho que la serie asuma que regresaron y ya está, porque parece ser que si no lo cerraron en este final, es porque en el primer capítulo de la siguiente temporada, quizá más o menos empiece así, con esta dinámica, quiero decir. Y si no, bueno, yo creo que va a ser una decepción por completo, porque si no se van a saltar ciertas cosas, y va a quedar una super laguna ahí abierta que no nos va a resolver nada. Pero bueno, ahí está esa posibilidad. Y luego tenemos otra, todavía también más importante aún, que es la número 4. ¿Y qué tiene que ver con Lila y esa sonrisa tan macabra que le dedicó a Natalie cuando se estaba cayendo mientras se estaba tosiendo? Mira que para sonreír así, tienes que estar un poquito ya mal de la cabeza, creo yo, ¿eh? La verdad. Pero bueno, siguiente punto, número 4. ¿Y si Lila le robó el anillo? ¿Y si en realidad ella es la causante de todo esto? A ver, hay dos detalles otra vez que el final de la temporada 4 no nos dio, o no nos dejó en claro, más bien. Uno de ellos es Lila y su sonrisa. ¿Por qué la está viendo así? ¿Por qué está viendo a Natalie así? Quiero decir, ¿no lo normal sería que vayas a ayudarla? Es decir, parece ser que Lila, pues, entre comillas, se lleva bien con la familia Agresta, ¿no? Es decir, no hay motivos por los cuales Natalie genuinamente le caiga mal. Además, ella no sabe que ella es Mayura ni no sabe nada de eso. Entonces, ¿por qué particularmente sonríe así y no le va a ayudar? Bueno, podríamos decir, número 1, que es mala persona y ya está, ¿no? Y bueno, pues, entiendo, ok, está bien, pero eso no creo que justifique esa sonrisa. Vale, quizá no le va a ayudar, pero que la vea sonriendo así, no lo sé, parece que trama algo. Lo cual me lleva a la opción número 2. Y la opción número 2 es que a lo mejor a Félix se le cayó el Miraculous de Hawk Moth falso. A ver, ese fue el único Miraculous de las dos joyas que no vimos en particular. Quiero decir, no lo vimos a pesar de que sí se lo llevó. Y se me hace súper extraño porque el único que rompió fue el de Mayura, pero el de Hawk Moth, ¿dónde está? A lo que voy con esto, ¿será que entonces a Félix se le cayó en el tren cuando se paró? Y de esa manera a lo mejor Lila pudo verlo y a lo mejor Lila piensa que Félix es Hawk Moth o que Adrien más bien es Hawk Moth o que Natalie es Hawk Moth o que algo de la familia Grest tiene que ver con Hawk Moth porque se le encontró, aunque sea falso. Bueno, yo no lo dudaría, la verdad. De algún modo u otro creo que si es que Lila está tramando algo, tiene que ver con esto en particular y que cuando regrese a París a lo mejor le diga a Gabriel, oye, ya sé tu secreto, ya sé que tú eres Hawk Moth por esto y le enseña el Miraculous falso de la mariposa y diga, ah bueno, pues sí, o no sé, se alíen o algo por el estilo. La otra opción que mucha gente baraja es que Lila le haya robado el anillo a Natalie, pero eso creo que a pesar de que sí es probable, no sé si tenga sentido. Como por qué Lila querría el anillo, quiero decir, para ella solo es un simple anillo y ya, no es como Félix que sabe cuál es el objetivo o qué magia o qué cosas hay detrás del anillo, para Lila simplemente es un anillo y ya. Así que yo me decanto un poquito más por esto de que Lila se dio cuenta del Miraculous de Hawk Moth falso y que ahora está en su posesión y que ahora muy probablemente puede chantajear a Gabriel Agress o algo por el estilo. Porque ese Miraculous falso fue el único que no se vio en el capítulo y fue el único que Félix no rompió, ¿sabes? Yo creo que si sonríe es por algo y tiene que ver con esto, no sé. Vamos a ver qué pasa en la siguiente temporada, pero parece ser que el regreso de Lila a París junto a Natalie será súper importante para, incluso creo yo, poner el tono de lo que será la siguiente temporada. Creo que son personajes súper fundamentales, incluso Félix y la teoría del anillo, para lo que sucederá después e incluso para los cimientos de la sexta y de la séptima temporada, tampoco lo descartamos. Acá entonces entra un detalle súper interesante también y es que ¿serán los villanos del futuro? Parece ser que cada vez nos lo dejan más en claro, pero no lo sé, habrá que esperar. O simplemente esto fue un error de animación con lo que se refiere al anillo, ¿vale? Y ya está, y nosotros aquí haciendo teorías súper locas. Lo que sí es cierto es que la sonrisa de Lila, bueno, por ahí creo que está tramando algo, ¿vale? ¿Tú qué piensas acerca de todo esto? Sin nada más que decir yo me despido del video del día de hoy, espero que te haya gustado, que te haya divertido y sin nada más que decir. De tu lado derecho estará apareciendo un video donde hablamos sobre cómo iniciará la quinta temporada de Miraculous. Una teoría que muy probablemente se vaya a hacer realidad, porque decimos cosas que muy probablemente tienen que suceder sí o sí en el primer capítulo de la temporada 4. Tiene que suceder. Y si no sucede, no vería entonces cómo es que la serie pueda proseguir después de este final. Pero bueno, si quieres ir a ver ese video, va a verlo. Y de tu lado izquierdo estará apareciendo un video donde hablamos sobre otra teoría súper interesante que básicamente nos dice que Gabriel viajará al pasado con el Miraculous del Conejo para salvar a Emily Agreste. ¿Pero qué consecuencias puede tener todo esto? Uy, uy, uy. Creo que ahí podríamos tener un nuevo capítulo de la temporada 5 y te interesará escucharlo. Sin nada más que decir, nos vemos.